Comparto este video con el afán de hacer conciencia en algunas personas, pues en internet circulan memes que comparan al famoso desafío del maniquí con víctimas de gas sarín. Estas personas deben entender que los efectos de estas armas químicas no son un juego y que, al hacer mofa de esta situación, causan indignación a muchas personas en todo el planeta. Este no es un top, es una recopilación con datos de algunas de las armas químicas más destacadas y peligrosas del planeta. Hoy les presentamos las 5 armas químicas más letales del planeta. Antes de empezar con este video, les recordamos suscribirse para que no se pierdan videos que publicamos cada semana. También conocido como la mostaza de azufre, este agente químico recibió su nombre por su característico olor a mostaza podrida, a cebolla y ajo. Pertenece al grupo de los agentes vesicantes, que afectan especialmente a los ojos, las vías respiratorias y la piel, primero como irritante y luego como veneno para las células del cuerpo. Cuando la piel está expuesta a este gas, se enrojece y se quema. Los ojos de las personas intoxicadas se hinchan. Cuando se ingiere, las víctimas experimentan estornudos, tronquera, tos con sangre, dolor abdominal y vómitos. Pero la exposición al gas mostaza no siempre es fatal. Al igual que otros agresivos químicos nerviosos, el gas BX pertenece a compuestos órgano fosforados, porque afecta a la transmisión de los impulsos nerviosos. Se manifiesta en convulsiones, pasando a la parálisis general. Fue desarrollado en el Reino Unido en 1955 como pesticida. Debido a su extrema toxicidad, fue prohibido en la agricultura. Actualmente está solo disponible en el arsenal de Estados Unidos. Recientemente utilizado en un atentado en Siria El Sarín, también conocido como G.B., es un agente nervioso volátil. Una sola gota del tamaño de la cabeza de un alfiler es suficiente para matar a un humano adulto rápidamente. Similar al BX, los síntomas de la intoxicación con este agresivo químico incluyen dolores de cabeza, salivación y secreción de lágrimas, seguidos de una parálisis progresiva de los músculos respiratorios. Esto desencadena un posible deceso. Hasta el día de hoy, el fosgeno es considerado una de las más peligrosas armas químicas existentes. Fue utilizado por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. Aunque no es tan tóxico como el sarín o el BX, es mucho más fácil de fabricar. El fosgeno es un agente asfixiante que ataca el tejido pulmonar. Los probables síntomas iniciales son tos, ahogo o presión en el pecho, náuseas y vómitos. A temperatura y presión ambientales, el fosgeno es un gas casi incoloro, con olor a hierba recién cortada. El más tóxico de esta lista es el agente nervioso A-232, conocido como Novichok 5, de la cual es imposible protegerse con una máscara antigas. Desarrollado en la Unión Soviética a mediados de 1970, es de 5 a 8 veces más tóxico que el gas BX y representa el más tóxico agente químico jamás desarrollado. De momento no se conoce un tratamiento eficaz para las personas intoxicadas con este agente. Pese a tener la capacidad de fabricarlo, Rusia no dispone en sus arsenales de este agente químico. Pienso que es fácil ver por TV o internet un atentado. El morbo de muchas personas se activa y comparten imágenes tontas que comparan estos hechos con payasadas. Hacen todo esto sin saber el dolor y sufrimiento que estos químicos causan a seres humanos inocentes. El cambio, amigos eclipseros, empieza en uno mismo. Hagamos un mundo mejor, sin violencia. Antes de despedirnos enviamos saludos a Batsaida Carolina León Vargas, por seguir nuestra fanpage en Facebook. A Fabián Rochat, por ser un nuevo suscriptor de nuestro canal. Y a Mónica Cachi, por ser la primera en comentar nuestro anterior vídeo y compartirlo en Facebook. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!